No respiraba. La cacatúa que vivió con Matthew McConaughey y su padre estaba muerta. Tuvo un accidente. Su padre hizo lo imposible por salvarla, y lo logró. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de Página 18. Durante 1979, Matthew McConaughey y su padre vivieron en Longview, Texas. Ahí tuvieron una mascota, una cacatúa llamada Lucky. Papá amaba a aquel pájaro, y el pájaro amaba a papá. Le abrió la jaula cada mañana y le dejaba volar por la casa rodante. Posaba en su hombro mientras él se daba vueltas por la casa. Papá hablaba con Lucky. Lucky hablaba con él. Escribió el actor estadounidense en su libro Greenlights. Lucky volaba libre por la casa. Solo entraba a su jaula para dormir. La única regla era que debíamos vigilarla al salir o al entrar para que no se escapara. Recuerdo McConaughey. Un día, Matthew llegó con su padre a casa y no encontraron a Lucky. Lo primero que pensaron fue que se había escapado, pero algo peor sucedió. Así lo escribió el actor estadounidense. Oí a papá en la parte de atrás de la casa. Correrí y me encontré a papá de rodillas, inclinado sobre el retrete. Al fondo, flotando en círculos, estaba Lucky. Con las lágrimas resbalándose por las mejillas, papá metió las dos manos en el fondo del inodoro y sacó suavemente a Lucky. Escribió Matthew. La cacatúa estaba muerta. Había caído al retrete y quedó atrapada bajo el borde del asiento. Y entonces, algo increíble sucedió. De rodillas, inclinado sobre el retrete, sujetando la mitad inferior de una cacatúa llamada Lucky y con su mitad superior en la boca, le insuflaba aire con la cantidad perfecta de presión. Una exhalación. Dos exhalaciones. Tres exhalaciones. Las lágrimas empapaban al ya mojado pájaro. Cuatro exhalaciones. Cinco. Una pluma se estremeció. Aflojó ligeramente el agarre y liberó un poco de presión en los labios. Nueve. Otra la intentó batir. Abrió la boca un poco más. Diez. Y fue entonces cuando vimos un pequeño pío saliendo de la boca de mi padre. El papá de Matthew le salvó la vida a su cacatúa. Con lágrimas de dolor que se volvían lágrimas de alegría, papá sacó poco a poco el tronco y la cabeza de Lucky de la boca. Lucky se sacudió un poco de agua del retrete y saliva de la cabeza. Ahora, cara a cara, se miraron a los ojos. Ella estuvo muerta. Ahora estaba viva, escribió McConaughey. Lucky vivió otros ocho años. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Matthew McConaughey? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.